Cambiamos totalmente el panorama, porque se reportan dos incendios forestales de Manitú, uno en Gotukis y otro también se encuentra en diferentes partes de San José de Chiquitos, pero para ampliar esta información nos vamos con Nicole Navia. Muchísimas gracias, precisamente para ampliar esta información, además de que se registran más de 300 focos de calor, pero para actualizar esta información estamos con el comandante de los bomberos forestales, quien nos va a dar más detalles, primeramente con este incendio que se registraba en el Parque Nacional Otukis. Buenos días, sí, efectivamente el día de ayer, finalizando la tarde, nosotros recibimos el reporte de que ya el incendio en el Parque Nacional Otukis había sido controlado y liquidado, sin embargo, nosotros necesitamos garantizar que este incendio no se reactive, por ende, tanto los bomberos de la gobernación junto a guardaparques y efectivos militares se están quedando en el lugar el día de hoy para poder hacer un nuevo recorrido por todo el perímetro, hacer sobrevuelos con dron, identificar algún punto caliente y poder descartarlo. ¿Se sabe cuántas hectáreas han sido afectadas en el parque? En el Parque Nacional Otukis estamos haciendo una cuantificación y estamos estimando 4.000 hectáreas aproximadamente, en total en el departamento estamos con 10.500 hectáreas afectadas, sumadas desde el mes de enero hasta la actualidad. Bien, hasta el día de ayer en la mañana se reportaban al menos 300 focos de calor, ¿cuál es el informe para este día? A primeras horas de hoy en la mañana el sistema de alerta temprana para incendios forestales, el ESATIF ha detectado 446 focos de calor, el día de ayer hemos finalizado con 700 focos de calor, esto quiere decir que durante el día los focos de calor van incrementándose producto de las quemas, muchas personas están quemando todavía, tienen ya sus cordones, sus chacos listos para quemar y los que no tienen están haciendo el tema de limpieza de sus terrenos, el cambio de pasto y esto hace que los focos de calor se incrementen. ¿En dónde están situados o centrados estos focos de calor o en qué municipios, en qué zona? Los municipios que tienen mayor acumulación de focos de calor son San Ignacio de Velasco, Pailón y San José de Chiquito. Además, estos días, estos últimos días se han registrado muchos incendios también cerca de las zonas urbanas, ¿tiene información acerca de esto? Y también recomendaciones, ya que estamos en una temporada de fuertes vientos en nuestra zona. Sí, hemos tenido desde el feriado, desde los feriados de las fiestas patrias, mucha saturación de incendios de interfase, incendios en la zona entre Santa Cruz y Cotoca, Santa Cruz y Guarnes, por Clarachuchillo, la zona norte, Satélite, Pentahuasú, la zona de la Guardia, PEGI, que ha requerido la movilización de todas las unidades de bomberos, voluntarios, bomberos institucionales, como ser bomberos de la gobernación, bomberos de los municipios, bomberos de la policía, de un trabajo distribuido y coordinado para que cada uno pueda atender en base a su zona de ubicación o zona geográfica para poder minimizar el tiempo de respuesta, ha permitido que todos estos incendios sean atendidos con la colaboración de todas las unidades de bomberos. Recomendaciones también, porque son incendios que están dentro de la ciudad y que la gente provoca estos incendios. Así que, por favor, recomendaciones. Estamos en una temporada también de sequía y de vientos fuertes. Sí, ya la temporada de lluvias ha finalizado. Estamos con agosto con fuertes vientos. Había una alerta naranja por fuertes vientos para este feriado. Entonces, eso ha hecho de que una quema de basura, una quema de pasto, una quema en derecho de vía, producto de una colilla de cigarro, pueda convertirse en un incendio de interfaz. Los incendios de interfaz, si bien son cortos, se pueden controlar en el lapso de dos a tres hasta cuatro horas. Esto implica un riesgo porque se encuentran cerca de viviendas, cerca de habitaciones, urbanizaciones donde hay habitación de personas. Esto para nosotros es muy importante y muy riesgoso porque hay afectación en el tema de la contaminación, en el tema de que puede liar el fuego a algunas casas. ¿En este momento hay contaminación ya debido a estos incendios que se han registrado días atrás? Podríamos decir que la contaminación es leve. No estamos todavía en la época fuerte. Entendemos que esto va a ir incrementándose. Hay una tendencia a que los incendios vayan subiendo y posiblemente estemos ya en los meses de septiembre, octubre, con un pico alto de incendios para poder determinar la magnitud del nivel del aire. Muy bien, muchísimas gracias. Esa es la información entonces respecto a los incendios que se vienen registrando cerca de la ciudad y también a los focos de calor que se registran en nuestro departamento.